Buen día a los, buen día a loas Miren, acá está llegando el TT Primera fecha, jugamos contra Monoblock Ya tengo pensado el equipo, ya estamos tranquilos Para que no me conozca, pido para ser de autor técnico Este año es mi último año Así que nada, es, te iba a decir, no hay más bien Bueno, partido chivo, partido chivo, partido complicado La verdad está bueno, gracias a Sestraca y a los pibes de los lobos que me van a bancar A la hinchada, obviamente Sé de la gente que lo banca, sé de la gente que lo ve Así que bueno, banquen, banquen Si tienen la posibilidad de venir, vengan Porque está bueno, está bueno, vienen a bancar a los pibes Una fotito, después, quilombo Que es lo más lindo que hay Pero bueno, nada, eso, ya tengo pensado el once Después de tres amistosos Vengo con una efectividad muy alta Tres de tres Tres jugados, tres perdidas Así que nada, bueno, no pasa nada de fútbol Amistosos nuevos Equipo más o menos que se está armando Yo creo que hoy Hoy más tres, hoy se suma El equipo está jugando bien, boludo Ya hay casi mela por Está jugando bien, estamos jugando bien Hay un entendimiento de lo que quiero De los conceptos tan claros La cancha está mojada Van a ver un partido rápido Hay que tener cuidado con la pelota Hay muchos jugadores que juegan futsal, viste Y la pisan Vamos a tener que avisar eso Ahora les digo el equipo Vamos a jugar 4-1-2-1-2 O 4-3-1-2 Y... Nada, tranquilo Ya saben ellos Lo que tienen que hacer ¡Oh, boludo! ¡No, buenísimo! ¡No, no, no! ¡Ey, si no me ríes ahora, gordo! No, 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 no Estás jugando por todo ¿Estás jugando, boludo? ¿Estás jugando, boludo? El primero, boludo Estás jugando, boludo No me gusta tu Mood Tranquilo, no me gusta tu Mood No estás en Mood ganador Como a ser un Walden También Contagiáselo, boludo Contagiáselo, el Mood Contagiáselo ¿A ver si voy a contagiar o no? Dale, boludo ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Prabajo, trabajo, trabajo! ¡No! ¡No! ¡Basame! ¡No! No hay otra pelota ¡No hay otra pelota! ¡No hay otra pelota! ¡La concha de tomada! ¡Sabe! ¡La concha de tomada! ¡Sabe! ¡A mí me sacó de mandarias, chabón! ¡Ey! ¡No hay otra pelota! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hazelo! ¡Qué buena esa, pibes! ¡La próxima! ¡No! ¡No! 2 equipos, 5 que se envuelta en la camiseta No se apelotó la vida No se apelotó la vida No se apelotó la vida En seriedad así se puede Así se puede 2, 3, 2, 3 Atacás, sacás, fichado Listo, mal pego Fíjate 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 Sipo, sipo, sipo velocidad, velocidad, velocidad velocidad, velocidad pusieron el cuerpo para Maga Ray vamos salientas, vamos vale bueno boludo dale a gusto ooooooooo 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 oooooo ooooooooo oooooaaaa un rasgo y no busque busque para arriba por paras bal No hay nada de esto No hay nada de esto Esta temporada nada de eso Nada de esto Esta temporada Toda la guerra Si yo hago un golpe Y yo voy a decir Toda la guerra por favor ¿Me viste ese video? No hay nada de esto Como siempre amigo Ari quiere atajar Ojo con la suela hoy Cancha rápida Ojo con la suela Ojo con la suela No Como estamos Che Vamos a hablar un segundo Dale Hola Titi Vení Peque 10 Abrimos un segundo Rápido Rápido Ya viste el equipo Venga Ney Rápido Corran Ney Facu Dale silencio dale Cedro Al arco fácil Straca Teco Ari Cola El 10 Pelo Tita ¿Dónde está Tita? Lo perdí Tita Teque Y arriba Nachito Y Santi ¿Bien? Fácil Esto Por favor Lo que quiero explicar es la presión Vamos a poner Suponer que juegan un 4-4-2 Salimos juntos Juntos Ordenados Y tranquilos ¿Esto es en alta? Siempre Siempre Mitad de cancha los centrales por favor Y mano a mano Jueguen esos partidos mano a mano Y cerradito abajo Pregunta Pará Una vez que la pelota sale y parte hacia un costado Corta el paso Sale hasta el 4 En este lado va a estar Tita Sale Tita con lateral Cola va con el 11 Que va a estar de este lado Siempre mano a mano Siempre mano a mano Yo necesito peque Es que Marquez sal 5 De este lado de la jugada Y en este caso Van a estar Peloso y el 10 Acompañando El 10 que tape línea de pase El 9 Y esto es importante Que tapemos la línea de pase O que revolen Acá O comemos acá Está bien Vos Pedro acá te cerrás Una vez que sale la pelota para el otro lado Esto es importante No vayas a marcar acá No sirve Si meten el cambio de frente Vamos En diagonal hacia atrás Tranquilo Cerramos todo Y volvemos en bloque Bloque Siempre bloque nosotros Por favor Que no nos agarre Que no nos agarre mal parado Si va la pelota Listo Lo mismo Vos Pedro salís Vos tracas salís El 9 seguramente va a venir acá Y el 10 Vos jugás al anticipo Ordenado Si es 4-4-2 Si luego tenemos marca Tenés marcado un 10 o algo Lo marca Ponen que levanten el 8 Si hay gente ahí claro Bien Ordenado nosotros Si recuperamos acá Si recuperamos acá Directo Vamos a hacer directo 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 Concentrado en 1-2-0 Que pregunte Que quieran preguntar antes Siempre jugando Prioridad Siempre el 10 Para jugar por atrás Y busquemos el peque El partido pasado lo buscamos muy poco Muy poco Busquémoslo Tita y pelo Floten Vayan a buscar Vuelvan Si la pelota estaba por el lado derecho Y vos querés ir a buscar la de 4 Vos buscá de 4 Y el traca levanta Háblense eso Pero háblense Comuníquense ¿Puedo decir algo? ¿Cómo está? ¿Puedo decir algo? 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 Concentrado Dale Cada fin de semana Me doy cuenta más Que los árbitros son Perosos Así que no juguemos al límite Y pensando que van a cobrar bien Vamos a jugar Tranqui Y si cobran mal Ya está No lo puteemos Vamos a seguir Y no jueguemos ahí Porque no lo van a cobrar Vamos a jugar Vámoslo ¡Vámoslo! Arrancó el 21 ¿Salís vos? Nacho Nacho La tienes traca y salís La tienes traca y salís ¡Bien, Fede! ¡Sobrando, bien! ¡Bien! Ay, boludo ¡Girá! 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 ¡Están girando! ¡Es para aguante! ¡Es para aguante! ¡Sí! ¡Anda! 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 ¡No! ¡Cada vez que se cobran pelada! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Dodo tiene razón! ¡Listo! ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a cuidar las pelotas! ¡Parece que vamos a pedir! ¡Para pausa! ¡Para pausa! ¡Escuchame! Lo que está diciendo es que en la contra hubo una acá y dos y una acá ¿Por qué pasó? Y ahora le metimos dos en diez minutos Escuchen un segundo Perdiendo aparece el ganado y ganando aparece el ganado Es así de simple Estamos jugando mal Hay un tono de pase por atrás Está el diez, está Tita para jugar Está Peloso Eso es lo que te decimos, no es que está mal Un bien para quedar, se chupa un huevo El único bien es que entra a bolas Es la realidad La famosa bolita es la realidad Porque vos viste la jugada Estaba escuchando el tiro al niño Metió el centro y vos la río Lo hiciste así Bueno Te estoy haciendo el金 hometown Como has escalado yfare Todo sucio ¡VamolChe! 7 ¡VamolChe! ¡VamolChe! ¡No! No creo que se viene ¡Tita! ¡Tita! ¡T Gog! ¡Muy bien! ¡ AMPACIO living sleepingлена! se te caen ahora con todo el juego ¡Eso! ¡Acá! 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 Facu, ¿opiniones? Bien, la verdad estoy muy contento del equipo Ya venía muy contento en los amistosos Faltaba corregir un par de cositas El estilo de juego estaba claro Pero bueno, había que entenderlo Procesarlo Y lo hicieron muy bien hoy Partido muy chivo Hay una humedad tremenda Está pesado Así que nada, jugué los pibes ¡Arrancamos con el pie derecho! Bueno, ganamos, yo parece que corrí Jugué yo, no sé Dilan, acá El encargado de filmarme un poquito No sabía desbloquear el celular Nada, se ganó bien Acá tengo mi pizarrita Mi vendida de humo Gracias a mi vieja Se me perdieron una de las fichitas La primera fecha Estamos acá Bien, podría meter cuando llegue a casa Explicar un poquito de cómo jugábamos o algo O qué es lo que le pido al equipo Pero tampoco quiero decir mucho Porque ya veo que Los rivales empiezan a mirar y demás Así que, perdón si no cuento mucho Pero bueno gente, ganamos Bien, se jugó bien Hay cositas que hay que seguir mejorando Hay que, yo tengo que mejorar un par de cosas también De los cambios Porque son seis cambios Tres en el primer tiempo Tres en el segundo Pero bien, bien los lobos que respondieron Después de tres partidos perdiendo Ganamos Justamos El primer tiempo para mí Podríamos haber jugado mejor Yo me frustré muchísimo Muchísimo Porque no me escuchaban O sí me escuchaban Pero no me atendían Y yo vengo acá Para darles respuestas Obviamente Que ellos en el partido Obviamente están con preguntas O están con Pocas certezas De lo que están haciendo En el primer tiempo Iban por la banda Por la banda Y encargan por la banda Jugamos poco por el 10 Y poco del circuito De girar la pelota De mover la cancha Lo habremos hecho un par de veces Y fueron jugadas de peligro Y es eso de jugar la individualidad Que no está mal Pero hay un momento de partido Que hay que jugar en equipo Porque va a dar mejores respuestas Puede dar respuesta a eso Ganar el uno contra uno Pero en algún momento hay que soltar O termina la jugada Y es mucho más cómodo Cuando atacamos en equipo Cuando defendemos en equipo Yo dije unas palabras en el entretiempo No sé si se van a escuchar en el video Pero dije en el entretiempo Que estábamos jugando Como si estuviésemos perdiendo Poco movimiento Muy directo Muy metido atrás Haciéndole idea de vuelta Y no es la idea del juego Al menos la idea del juego nuestra Es siempre ser protagonistas Intentar Jugar el equipo Jugar Así que nada gente Cuando llegue a casa Le cierro el video Y les cuento un par de cositas más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!